Continuamos con el programa Yo siempre digo lo mismo Ustedes nos respetan los invitados Es parte de la dinámica de fuera Claro, claro Pero nosotros, todo lo que usted escuche Es relajo Acá las discusiones El día que yo no peleé con Andrés Terrero Yo no me quedo tranquilo La madre de play, como dicen Siempre es en broma y de mucho cariño Vamos a darle pues la bienvenida A nuestro invitado, el licenciado José Luis Cosme Diputado por la provincia María Trinidad Sánchez Nahua por el partido De la liberación dominicana Que lo tenemos aquí presente ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, buenos días a todos ustedes Teníamos un tiempito que no lo veíamos Jóvenes, sí, hacía ya un par de meses Yo creo que la última vez Pero estamos renovando el compromiso aquí Qué bueno, así me gusta La última vez que usted vino, diputado Estábamos en el medio del problema de las tormentas ¿De acuerdo? Sí, perfecto Estábamos en los preparativos y todo esto Y entonces a propósito de las tormentas Nosotros conocemos el problema de Beato Viene la paz Beato, salve, Beato, corre, Beato Él no se acuerda de Beato ¿Cómo que no? Claro que sí Y amigo mío que Beato ¿En serio? Pero el tema es, mire El tema es, su provincia Específicamente Nahua Nahua como municipio Está por debajo del nivel del mar Y se recuerda en la historia Cuántas veces ha entrado el mar Entonces, ahí había un malecón De muchos años Propuesto, que se dañó Y el presidente La última vez que fue Cuando hubo lo de María Y la otra, ¿cómo se llama? Irma 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 Autorizó Al ministro de Obras Públicas Y a otros Para trabajar en eso Ya, dentro de Tres días, dos días El jueves 30 de noviembre El día de mi cumpleaños El día de San Andrés Ciérrate por la ciclónica ¿Qué hicieron? Sí, pero Te faltó Te faltó Un punto ¿Cuál? Que antes Otra compañía lo tenía Había recibido un avance ¿Ah, yo no? Sí, porque el presidente Lo dijo ahí Está bien El presidente preguntó ¿Quién lo tenía? Ah, no, lo tenía Una persona ahí Ese mismo Realmente Esa obra Ahora la inició Se inició en el gobierno Del doctor Leonel Fernández Y fue en el 2009 Ya estamos hablando De unos ocho años Que tiene paralizado Y comenzó en la OISOE Luego de la OISOE La información Que tenemos Que tenemos Que fue dada A otra compañía A través de la misma OISOE Es diferente A la que la inició Entonces En el día de hoy Me dio ahí Como un limbo Hay un limbo Solamente Se sabe que está En el lado OISOE Pero la compañía Que está apoderada De la construcción De dicha obra No se conoce No me diga Y entonces A raíz De el fenómeno O los fenómenos Que azotaron Nuestra provincia María Tina Sánchez Especial En el municipio De Nagua Bueno pues El presidente De la república Llegó allá De una historia De una historia Que ya la conoce El pueblo dominicano Porque se difundó Por todos los medios Y entonces El presidente Preguntó Que qué institución La tenía Se dio la información Y ordenó En voz Y públicamente Al ministro De obras públicas Gestionar el traspaso De OISOE Hacia su ministerio De ahí en adelante Han bajado Algunas comisiones Hacer algún tipo De supervisión Porque hay un caso De evaluación Del estatus De la obra De presupuesto Y entonces Todavía la obra Está paralizada Nosotros tenemos La esperanza ¿Pero a dónde la pasaron? El presidente Ordenó Que la pasaran De OISOE A obras públicas Pues ya se va a hacer Y entonces Ya no hay problema Que nosotros Hemos visto O concluido Que a lo mejor Será materia Ya de reinicio A partir del año Que entra Por la nueva Ejecución presupuestaria Esa es la esperanza Que tenemos Porque No hemos cansado De decirlo Es que este malecón Para en agua Es una necesidad Perentoria Y ya lo habíamos Puesto de manifiesto Con estos dos fenómenos Que de una manera Son la yata Inicial porque le dieron Al municipio de en agua No le dieron de frente Y el mar penetró A una zona Donde nunca había penetrado Además de la historia En agua Aparte que está Por debajo del nivel del mar De que el único tsunami Que ha pasado En la República Dominicana Fue en el municipio de en agua El 4 de agosto Del año 1946 Porque nosotros Vamos a seguir Con nuestra campaña Solicitando Al gobierno A nuestro gobierno A nuestro presidente De que esto Lo más rápido posible Se le dé una respuesta Al municipio de en agua Mira ahora Diputado Hay mucha gente Que estaba Casi en la costa Muchas casuchas Que estaban ahí Que los huracanes Se lo llevaron Y vimos que Prontamente El gobierno Fue en su auxilio El INVI Y alguna otra dependencia Y le levantaron La casita Pero le levantaron En el mismo sitio La pregunta es ¿No hay terrenos Disponibles O que el gobierno Pudiese comprar Para hacer esas casas En un sitio Donde tengan más seguridad Realitativamente? Y donde más afectó El fenómeno Con relación a las viviendas Fue en la comunidad de Boba Y ahí La dificultad Que ha habido Precisamente La localización De un terreno Adecuado Para reubicar Esa gente Y no levantarle Su bien En el mismo lugar Todavía se está Se está En esa etapa Porque de una vez Surgen una serie De conflictos Que gente de la comunidad Porque el gobierno Lo necesita Quieren poner El precio Como si fuera en bávaro Y no entienden Que hay una situación Donde todos Debemos colaborar No es que usted Si es una propiedad privada La tenga que regalar No es de eso que se trata Pero no aprovecharse De una situación Y ha habido Ciertos inconvenientes Con relación a eso De la consecución De los terrenos Para levantar Porque se ordenó El presidente Ya Un pequeño complejo Habitacional Para desplazar A todos los que Tienen su vivienda A la orilla del mar Porque eso es algo cíclico Que volverá dentro del pueblo Claro, claro Son mucha gente Son muchas familias No, no, no Se está hablando En sentido total De la población De esa área Como 100 100 familias Que un pequeño Complejo habitacional De 3 o 4 niveles Son 2, 3 torrecitas El problema Diríamos que entonces Es el terreno El terreno Ha sido la dificultad Pero el gobierno También tiene La potestad De apropiar La seguridad pública Y pagar Pero los gobiernos Del partido De la liberación dominicana Es el último recurso Que adoptan Porque siempre Es algo odioso Si bien es cierto Que es una prerrogativa De ley Que el Estado Tiene a su disposición Siempre la gente Siempre la gente termina Disgustado Porque te imponen El precio del mercado Y nunca El precio del mercado Es el que ellos aspiran Entonces Siempre se busca El consenso El entendimiento Y se está en esa vía Diputado Hay una Una situación Que se está dando En la Junta Central Electoral Conocemos Que la Junta Central Electoral Es designada Por el Senado De la República Pero Al momento De que haya Algún tipo de acusación O diferencia En términos legales Que instrumenta Una acusación Es La Cámara de Diputados Actúa como fiscal Actúa como fiscal Instrumenta el expediente Y apodera Al Senado de la República Sí, nosotros sabemos de eso Nosotros hicimos Máster en eso Tenemos experiencia Sí No hay en el interior De la Cámara de Diputados Alguna iniciativa En virtud De llamar O de De generar Una investigación Con relación A las denuncias Que hay Con relación A los escáner De la Junta Central Electoral Mire, ese es un caso Que se ha etapado En los últimos días Que, bueno En el caso mío Me llama mucho A suspicacia Y se han dado Una serie de informaciones De parte del presidente Especialmente De la Junta Central Electoral Presidente actual Y yo digo Que, bueno ¿El presidente De un órgano constitucional Que no es una pendejadita No, no Claro está Claro está No le estamos dejando Espacio Para que las cosas Fluyan Si el presidente De la Junta Central Electoral Ha detectado Un órgano Que él dirige Tal como dice usted Algún tipo de anomalía Pues yo creo que Los procedimientos Están ahí Están ahí Hacer un sometimiento Pero yo creo que aquí Lo que medio Se está disparando Con una carabina Es vacía Porque hubo una compra Que se efectuó ¿No? Sí Una compra De casi 40 millones de dólares Y lo que se compró Está ahí Y está ahí 15 millones para guardar 15 millones de dólares Bueno y eso es otra cosa Claro, claro Y eso es otra cosa Estamos hablando Si la transacción Fue lícita o no Sí, exacto Es lo que Ha despertado el morbo Claro Yo compré un vehículo Pagué por el vehículo Y el vehículo está aquí Entonces note Note Que esto es parte Como de una agenda De una agenda Ay mamá Que tiene los mismos Sectores Que toda la vida Han estado detrás De la cabeza De Roberto Rosario Entonces usted está diciendo Que el presidente De un órgano Constitucional Está sirviendo A una agenda Externa Para afectar Él no dijo eso Escúcheme Yo no dije eso Podría decir Que está contemporizando Pero oígame Estamos hablando De que Roberto Rosario Con el papel patriótico Que jugó En la Junta Central Electoral Con relación A la sentencia 168-13 Todavía esos sectores No se dan por vencidos Mire que eso coincide Con la llegada De la Comisión Interamericana De los Derechos Humanos Aquí a la República Dominicana Mire que eso coincidió Con el descaro De ese grupo De pro haitiano Frente al altar Sagrado de la patria Diputado Pero También coincidió Con un informe Hecho por el Departamento De Informática De la Junta Central Electoral Que lo hizo ¿Quién? La Junta Central Electoral No, no, no ¿Quién es el director De informática de la Junta Central Electoral? El que estuvo ahí Y se lo había renunciado Diputado Recuerde que Pedro Santana Fue un héroe Que peleó En una batalla Todavía es Y después concluyó Que como un traidor Sí, pero Ya los Pedro Santana No tienen espacio Es decir, nosotros Nos vamos pasando La vida entera De que agradeciéndole A Roberto Rosario De que tuvo Un valor patriótico Si hay una normalía En una institución No, pero nadie No, no, no No, no Porque estamos aquí Estamos hablando aquí De que un presidente No se trata No se trata de agradecer No, pero Se trata de reconocer Un papel de responsabilidad Que asumió Estamos de acuerdo No se trata de reconocer Sí, sí Porque era su deber Y él cumplió con su deber Sí, pero eso no significa Que vamos a limitar Una investigación No Recuerde Recuerde que yo dije En la parte introductiva Del tema De que si La Junta Central Electoral Actual A través de sus Organismos que tienen internos Determina que es un tipo De anomalía Sencillamente Que el proceder Lo someta Y lo someta A la justicia Solicita a Cámara de Cuentas Cámara de Cuentas Lo lleva al PECA Y el PECA entonces Actúa Esos son los mecanismos Que están establecidos Esos son los mecanismos Que están establecidos Sí, pero déjeme decir Inclusive Diputado Que yo Estoy de acuerdo Con lo que usted está planteando Y me preocupa Por ejemplo Que hubo un programa No, Darío Tengo otra cosa Hubo un programa Inclusive Que fue a los almacenes O sea Que las autoridades actuales Le abrieron los almacenes Y dicen Vengan a ver Donde están estos equipos Miren Tienen ahí Muchísimo tiempo Miren Y están sucios Y yo digo Pero ven acá ¿Cuántos tiempos O meses Tienen las autoridades actuales De la Junta? Tienen más de un año Es responsabilidad Del pasado presidente Tú tenías eso Ahí en más de un año Es que eso es inconcebible Yo estoy haciendo un mea culpa Mira donde nosotros tenemos Estos equipos Esta inversión Que salió En casi 40 millones de dólares Al Estado Dominicano No, no Pero oye Pero es un contrato Que dejaron Dejaron un contrato firmado Para pagar 15 millones de pesos Para guardar esos equipos Eso es mentira Porque eso está ahí En la Junta Eso está en la Junta Pero cómo va Espera Vamos por partes Vamos por partes Pero como que me parece Un poco inconcebible Y yo no soy defensor De Roberto Rosario Aquí Es más Roberto Rosario Y yo ni ningún tipo De relación tenemos Pero yo lo que voy a decir Me parece inconcebible Que unos equipos Que contaron 39 millones Y pico de dólares Usted está pagando 15 Para cuidarlos No Usted es inconcebible ¿Cómo que no? No Pero es inconcebible Esa es la deuda Igual como es inconcebible Que el Estado Pudo haber adquirido Esos equipos En alquiler Y no comprarlos Porque esos equipos Cuatro años después No hay que ser un técnico De la NASA Para saber que esos equipos Cuatro años después No van a estar disponibles Eso pasó Eso se aceptó Pero por qué no Darí, Darí Pero por qué no Darí, Darí Oye Lo que no está disponible Es el software Precisamente Es el agua Es una inversión nueva Pero el agua Que le haya el equipo El agua está ahí Pregúntale a Venezuela Y pregúntale ¿Cuántos años tiene el equipo usándolo? Está bien, señores Pero que nosotros actuamos Yo no quiero que tú falles No, no Es que nosotros No, es que nosotros Nosotros estamos actuando Como que nosotros somos Un país que nos sobre el dinero Ah, pero bueno acá Vamos a ver Sí Pero eso es que Vamos a dejar Diputado Yo nada más le tengo Una pregunta Sí, porque ¿Abierta o cerrada? Cerrado Cerrado Sí, claro ¿Por qué? El partido de la liberación dominicana Es una bandera Que ha levantado históricamente Que otros partidos Hacían sus procesos internos Tanto para las autoridades Como para escoger candidatos Abiertos Y nuestro gran logro Era que Nosotros celebramos Nuestros torneos internos Con el padrón cerrado Yo digo, mire El que no domina El que no domina Un padrón De un millón y medio De militantes O mucho menos Tiene capacidad Para dirigir un país De 10 habitantes O un padrón De la Junta Central Electoral Con casi 7 millones De habitantes ¿Dónde hay más posibilidad De surgir un conflicto? ¿En una fiesta Que hayan 5 gente O en una que hayan 500? Lógicamente la segunda En la que hayan 500 Sí Entonces Yo creo que El salir de esta altura de juego Con una cuestión Que para el PLD Es sumamente inusitado Inusitado Nosotros no sabemos realmente Cuál es el propósito De esta situación Sin embargo Su partido Ha decidido En la cúpula Que buscaran A 7 especialistas Nacionales Me apena Me apena Que el comité político No haya dado una salida A esa situación Y ha tenido que recurrir A una opinión De terceros Para esta situación Pero eso fue lo aprobado Y se está a la espera Ya de Pero ahí va Entonces el informe Que esos Sí, sí, sí Después de 5 Lo aumentaron a 2 A 7 Y de los diputados De los diputados Del PLD No había ningún grupo En la reunión De la casa de Peralta No, porque eran senadores Oí que era una reunión Con unos senadores Pero no había No llamaron una A los diputados también No, no, no No sabía No Eso va a ser para diciembre No sabía A mí no me han invitado a ninguna No, pero con Es a los que son abiertos Si usted está cerrado Usted no va Ah, pero se trata De cerrar Voy a abrir toda la cena No, yo no sabía No, pero mire Esto que ha causado Algún tipo de La cena era para confraternidad No, yo no sé para qué era Yo no sé para qué era Y no especulo Porque no estaba presente Ahora bien Lo que hay que definir Aquí es lo siguiente A su casa usted invita A quien no te entienda Exactamente A su casa usted invita A quien no te entienda Claro Ahora El que no tiene calidad Lo que no puede decir Bueno Yo estoy convocando En la Casa Nacional Del Partido de la Universidad Dominicana Al bloque del PLD Invitan a más 5 gente De los de eso Y ahí si hay una violación Ahora en su caso Te invita A quien usted entienda El tema que se trató Solamente los presentes Lo saben Exactamente Solo los presentes Lo saben Yo no lo sé Es una cosa Que la respetamos No fue una reunión De cierto y seguro Institucional Pero es una sesión Porque no fue institucional Porque no fue al bloque De los senadores Del Partido de la Liberación Dominicana En pleno Que se invitó A esa reunión Deputado Pero es una sesión Es una sesión Donde hay 26 Ahí pueden sesionar Porque no es Hay sesiones Que se dan con menos Si fuera una sola cámara Pasa la reunión Entonces Se ha tratado De hacer un revuelo Sobre esta situación Yo hasta tanto No sepa Lo que realmente Se trató Pues yo no No especulo De ahí puede haberse Hablado de 10 mil cosas ¿Cuáles? Yo no las sé Porque no estaba presente Ahora bien Se ha criticado mucho Y vimos un senador De la provincia de La Vega Criticando las actividades Que hemos estado haciendo Nosotros en el equipo Del presidente Leónel Fernández Entonces yo digo ¿Y ahora? Entonces Leónel No tiene derecho A convocar A organizar Las fuerzas Que dentro del Partido De la Liberación Dominicana Propugnan Por su nueva repostulación Más otros Si pueden entonces Convocar Para el fin Que ellos entiendan Entonces son cosas Medio parecidas Yo creo que debemos De entenderlas Es interesante Que usted haya dicho eso Porque la gente cree Como que las cosas Están encondidas En el partido No, no, no Porque lo dice A los públicos ¿Qué es lo que están haciendo Las fuerzas De Leónel Fernández Organizando la simpatía Interna Que tiene el presidente Leónel Fernández Y oye Y esto va Esto lleva una importancia Más grande De lo que a simple vista Se puede ver Es lo que pasa Siempre que los partidos Están en el gobierno Surgen muchas Disjustos De aspiraciones Que no son solventadas Con razón O sin razón Porque el Estado Dominicano Para nombrar Tiene alguna Limitación 300 400 mil Plazas Es disponible Cuando hay un cambio De un partido A otro Y no todas Se pueden cambiar Y por un partido Que gana las elecciones Se necesitan alrededor De 2 millones De pico De ciudadanos Entonces ¿Dónde tú Metes eso? Y hay gente Que tiene la aspiración De un puesto público Porque voté Por el candidato Porque ese es mi partido Y eso es imposible Eso es imposible ¿Qué estamos nosotros Haciendo? Aparte de organizar Esa fuerza Esa simpatía Que tiene el presidente Leónel Fernández Que es grande Inmensa Dentro del PLD Antes que sea Disjustado Se vayan a otra Para hacer la política Represarlo dentro Del partido Represarlo dentro Del partido Y no es escondido No es escondido Vendiéndole el aliento Vendiendo la esperanza Pero le molestó Al senador Es que eso no es escondido ¿Por qué tiene que ser escondido? Eso no es ningún tipo De actividad clandestina Y eso es un equipo Que estamos En toda la geografía nacional Haciendo ese trabajo Que el presidente Leónel Fernández Ni asiste a ese tipo Eso mismo Igual que si Peralta Que no se ha confirmado Que es legítimo Eso no pasa nada Es legítimo Absolutamente nada Absolutamente nada Ahí pueden estar hablando Pueden estar hablando De presupuesto De pelota De ley de partido De TV Joshua O de pelota De 10 mil cosas El profeta La matrícula De diputados Que forma parte Del equipo De presidente Leónel Fernández ¿De cuánto estamos hablando? Yo ni siquiera defino Como equipo Sí, sí Eso es Mira Suena mal El presidente Leónel Fernández Nunca ha tenido Grupo dentro del partido De la liberación dominicana Y eso es altamente conocida Nunca Nunca Eso no es bueno A la postre Eso no es bueno Además van todos juntos Al final Óigame Claro, claro Y si algo Preserva el partido De la liberación dominicana Y yo estoy Plenamente convencido Es la unidad A mí Que me inspiró A incursionar en política Desde antes de ser mayor De edad Fue el profesor Juan Bos Yo al PLD No llego No llego No me organizo Ni siquiera atrás De Leónel Ni de Danilo Ni de ningún otro líder Atrás de Juan Bos Y Juan Bos Dejó mucha enseñanza Dentro del PLD Y dijo que la unidad Del partido Había que cuidarla Como la niña de los ojos Y yo creo que aquí Nadie Ningún tipo de líder Ni Leónel Ni de Danilo Ningún liderazgo De esos superiores Está Concibiendo De que el partido De la liberación dominicana Se pueda dividir En un momento determinado El PLD siempre ha exhibido Eso como Como una bandera También La unidad partidaria Y yo le aseguro Que habrá unidad Dentro del PLD La estrategia del PRM Fallida Yo diría Porque no es Se ha enfocado En esperar a que se dividan No Mira ahora va a ser Ahora va a ser Pero claro que si Porque tu tienes que trabajar En otra cosa En buscar a gente ¿Cuál ha sido la estrategia del PLD? Craso error Craso error Craso error Es un error Craso error Y el PLD Ni siquiera es propiedad De los PLDistas Es un instrumento Del pueblo dominicano Bueno Ya trascendió Y ninguno de nosotros Tenemos el derecho El partido El derecho Y esos grupos De judios cerrados De dividirlo Y Lionel Es un hombre inteligente Daniel un hombre Inteligentísimo también El liderazgo supremo El comité político Sabe el papel Que le toca jugar Y será así Y será así El tema de la primaria abierta Es un tema político O legal Constitucional Pero también Entonces es legal No Legal O sea que más que legal Es constitucional No, no Me refiero a la decisión Legal es cuando te lo señala Una ley constitucional Cuando te lo señala Me refiero a la decisión ¿Por qué? Porque partiendo de que el PLD Es el partido mayoritario Los diputados Han cedido Lo que es Su autoridad Se la han cedido Al comité político Porque la autoridad De aprobar una ley Le corresponde Al Congreso Nacional Entonces hoy estamos discutiendo Si se aprueba una ley o no A que un organismo De un partido Decida para que luego Ese organismo Le envíe La información A la Cámara de Diputados Y la Cámara de Diputados Conozca Dele aclarar dos cosas Primero El comité político No es un organismo Es un órgano Un órgano Un órgano Consebido así Un órgano De ejecución De las decisiones Que más del comité central Que si es un organismo Exacto Eso es lo primero Y segundo Estatutariamente Estatutariamente El comité político Dirige la política Congresual y municipal Dentro del partido De la liberación dominicana Esto es un tema congresual Un tema congresual Que es lo que yo Me preocupa Que no debió Haberse designado Una comisión de juristas Y no haberse decidido En el comité político Pero corrijo Para incluir esa opinión Dentro de La ley de partido Pero corrijo Diga Ese órgano No puede tener Subordinado A un órgano Constitucional Que es el Congreso Nacional Porque el Congreso Nacional No conoce El Congreso Nacional No ha conocido ese tema Esperando la decisión De un partido Es que no lo tiene Subordinado No Simplemente se toma Una decisión Política Política Entonces no es Constitucional Es política Dentro de ese órgano Del partido Y entonces Ya ese consenso Una vez ya construido Entonces Lo asume Lo asume El Congreso Nacional A través de qué Del bloque De legisladores Que tiene el PLT Lo asume No Pero no es que lo determine Es político Lo que se decida Óyeme Lo que se decida Ahí ¿No es ley Todavía? Ajá Todavía no No, nada más falta Que vayan a levantar la mano Al Congreso No hace nada Como el presupuesto Lo elabora Pero usted no está de acuerdo Lo que se va a aprobar ahí Es abierto Y usted no está de acuerdo Y vaya a votar Por ser abierto El diputado Cogme Yo no sé Los resultados todavía Que van a Los juristas no han hablado todavía La pregunta es Es manietal ¿Quiénes son? Es vinculante La decisión de esos juristas Al Congreso No, no No debe ser vinculante No debe ser vinculante No es vinculante Está bien No es vinculante Ok No es vinculante Tal vez podría ser vinculante Para el comité político No para el Congreso No, pero espérense Entonces podría ser objeto De tribunal constitucional No, no No, no No, no Para nada No, pero en caso Vamos a poner Es que para nada Es una opinión Sí, sí, no Yo digo Es una opinión Que depende de la decisión Perdón Es una opinión Es una opinión Es una decisión La pregunta es la siguiente Diputado Cogme En caso de que se apruebe Lo que La corriente del presidente Leonel Fernández Digo, no corriente Porque lo que apoyan A Leonel Fernández O no Perdón La posición del presidente Fernández Porque si él tuvo claro En la posición Que no sea esa la aprobada Alguien puede levantar E ir a un recurso Al tribunal constitucional Con eso Eso podría ser Sí, sí En el Congreso Termina definitivamente Aprobándose Ahí es que le digo Ok Oye Escúchame Escúchame Vamos a definir lo siguiente La constitución del año 1963 Dice la constitución ¿De quién era? De Juan Bosch La del año 1966 De Baguel La del 2010 De Leonel Fernández Si hay una cosa Que conoce Leonel Es el contenido De esa constitución Escúchame Es el contenido De esa constitución Y le dice el artículo 216 A usted Mire Todas las decisiones Tomadas antes del 2010 Por la Suprema Corte de Justicia Que fungía como Tribunal Constitucional Para los fines constitucionales Que adquirieron La calidad de la cosa Irrevocablemente jugada No son revisables El 277 El 277 El 277 Entonces El 216 Habla de la otra Ah el 216 Entonces La Suprema Corte de Justicia Había dicho Que las primarias abiertas Eran inconstitucionales Sí, sí Es un ABC Sí, pero hay un principio Que tiene la constitución Es un ABC El derecho de elegir Y ser elegido Y el derecho de elegir Y ser elegido Significa que usted No me puede obligar a mí A ser miembro De un partido político Para yo elegir Y ser elegido Ese es otro principio Sí, ya en unas elecciones abiertas No, ya en unas elecciones abiertas No Los partidos políticos Son instituciones cerradas Sí, pero es que a mí No me puede obligar a nadie A participar en un partido No, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna Entonces el partido político No tendría sentido de hacer Porque yo voy No, no Es que nosotros le estamos dando A los partidos políticos Una esencia Esencialmente electoral No, la que siempre han tenido Ah, bueno Es que el partido político Te escoge los candidatos Te lo presentan Y entonces La población abierta Con el universo Del padrón De la justicia Entonces escoge Dentro de ese menú Que le presentan Cada partido Escoge Pero no va a escoger Si usted no tiene ese padrón No tiene facultad Lo que nosotros le hemos dado A los partidos políticos Es órganos Organismos Para elegir Para elegir Es decir, políticamente Pero los partidos políticos Son más que eso No solamente elegir candidatos Los partidos políticos Son órganos sociales No, mi hermano Mire, usted tiene un retorán Y lo que tiene que cocinar Son la gente del retorán El público va y compra De cada uno de esos platos Que usted pone Es decir, que si yo no soy político Yo no puedo participar No, no En la escogencia, sí Si yo no soy militante Yo no puedo participar Sí, en la escogencia Ya desde cuando es candidato Sí, claro que sí Pero internamente Escúcheme Erick, escúcheme Escúcheme, escúcheme Míjame lo siguiente Voy a poner el ejemplo Si yo soy miembro del clunaco Del clunaco Nadie que no sea miembro del clunaco Podría votar Puede ir a votar al clunaco Claro, sí Yo no puedo votar El santo domingo contra el club Si no soy miembro del santo domingo contra el club No puedo votar El clunaco con el país Es que es una estructura Que está definida históricamente Es así Si yo no soy miembro del clunaco Yo no puedo votar en el clunaco Ahora, una pregunta Diputado Finalmente la mía ¿Qué desventaja tendría El presidente Leónel Fernández Y digo Fernández Porque él es que Ha dicho que es inconstitucional Si se aprueban abiertas realmente Ahí voy Muy importante su pregunta Nosotros estamos Enarbolando esta bandera Es precisamente Porque La constitución Hay que cuidarla Hay que cuidarla Y Leónel Ha Enarbolado esta bandera Porque La gente ha dicho Es que esa es su constitución Y él está cuidándolo Como si fuera Hijo de él Que no es propiedad de él Pero La gente le pone un nombre Una estampa Su constitución Ahora bien Eso no está supeditado Si Leónel gana Con padrón abierto O con padrón cerrado Leónel va a ser el candidato Contra el PLD Leónel no tiene Ningún impedimento legal Ningún impedimento constitucional Va a ser el candidato Contra el partido Si es cerrado O si es abierto No es de eso que se trata Lo que se trata Es de cuidar La constitución No es de que si me beneficia O me perjudica O sea Son dos enfoques Totalmente diferentes Que bueno que la población Entienda Porque A la pobre se puede tomar La decisión que se tome Y habrá que asumirla Pero Eso no está supeditado Si Leónel va a ser el candidato O no Habrá una convención interna Un congreso interno Elector Para escoger el candidato A la presidencia Y veremos Leónel va a participar Que vaya todo el mundo Leónel va a participar Igual ya todo el mundo ¿Cómo va a pasar En otros partidos Claro Y es lo que está Estipulado que suceda El PLD no es el único Que va a ser una elección interna Claro Un minuto más Claro todos Ahora lo que no queremos Lo que no queremos Es Que gente que no son Del partido de la liberación Dominicana Vayan a escoger Los candidatos a nosotros Esa fue la sepultura Del PRD El PRD era el partido Más grande Que tenía este país El más grande Y ese proceso Entre Hipólito Y Miguel Vargas Maldonado Con ese padrón abierto Fue lo que sepultó Fue lo que sepultó Al PRD Y nosotros lo tenemos Que vernos en ese espejo No hay necesidad de eso Diputado finalmente El tema de las cuotas De las cuotas De la juventud Que están exigiendo En el tema De la discusión De la ley De partidos políticos ¿Usted está de acuerdo O no? Eso no se trata De estar de acuerdo O no Estar o no Mire Ya se aumentó La cuota Al sector femenino Nosotros estamos de acuerdo A un 40% A un 40% La juventud está pidiendo ¿Cuánto? 25 25 Y 40 Será 65 65 Y tú dices Bueno Pero los que no somos Ni jóvenes Ni somos mujeres Los adultos mayores Los adultos mayores Vamos a darle un 5 A los no videntes Óyeme Un 5 a los no videntes Un 5 a los envejecientes Yo estoy de acuerdo Con el papel Que ha venido jugando La mujer Yo estoy de acuerdo Con el papel Que juega la juventud Que de hecho Son los dos sectores Que determinan Las victorias electorales Mujer y juventud Estoy totalmente de acuerdo Ahora yo nunca estoy de acuerdo Con un tope Con un número Aquí Que el sector sea Tan grande Como lo que pueda ser Exactamente Si la mujer se merece Ser el 60% Dentro de una boleta electoral Que lo sea Pero no limitarla No limitarla Porque tú sabes Que lo tenga Ya cumplimos con ella Ya tienen un 40 Y si hay otra mujer Que tiene la potencialidad Para seguir entonces Engrosando esa boleta electoral Ah no ya cumplimos con ella Y no se puede meter una más Entonces así no Pero otra cosa Otra cosa Entonces le ponemos un piso No es un piso El techo no está determinado Pero le ponemos un piso A la mujer Dice un 40% garantizado Y nosotros los hombres ¿Qué tenemos garantizado? Nada Entonces aquí es Aquí es Reconocer el papel Que viene jugando la mujer Que es un papel Digno de En las universidades En los centros de trabajo En la política Va creciendo mucho Mucho Pero no es que le den No es que le den Hay mujeres jóvenes Interesante Hay mujeres jóvenes Ah Entonces quizá no son 65 Podría ser un 70 No puede ser menos Porque si ya el 40 El 40 incluye Un techo parte del 25 Es un tema Pero bueno Sí puede ser Lleven Había pronosticado En el 2013 Había pronosticado En el 2013 Que la presidenta Cristina Fernández Iba a morir Y está viva Y no hay error más grande Que le haya agradecido Cristina Pero mira Lo queremos mañana Que mañana hay huelga médica Para que venga Joshua Que sobre todo el problema médico A sanar a todos los enfermos A todos Y la victoria Y donde quiera que haya Y usted votó Por el reconocimiento A Joshua No fue a la Cámara No fue Fue a la Cámara Diputada 35 diputados firmaron Hubo una en la Cámara Diputada Y otra en el Senado Y el presidente Le otorgó la orden De que yo que no fue también No, no creo No No No, fue a más Que lo recibió Nada más Parece que es un señor Un poco inteligente Y se granjea Mucha simpatía No, pero con Mucha simpatía Para conocer adherentes Y para Y para Y para Aquilatar fortuna La cubeta La cubeta Y no era campaña electoral Con la diputada Ya no necesitaba nadie Ya con la diputada Ya el tiempo Pero cerramos bien ahí Con eso Muchísimas gracias Le damos Yo creo que vamos Como a encontrarnos Más a menudo Claro, claro Claro Porque es un ambiente Siempre muy, muy, muy ameno Muy bien Venga por aquí siempre Le damos las gracias Gracias al diputado José Luis Coff Muchísimas gracias Me gustó la Me gustó la Me gustó la interpretación De la definición Del tema de Leónel Fernández ¿Verdad? Porque yo me imagino Que mucha gente Está preocupada Porque dice que Que lo que Ah, es que él pierde No, no, no Eso es un problema Miren, miren Escúchame Esa trabajo Que nosotros estamos haciendo Ha posicionado El presidente Leónel Fernández Y cada medición Que se hace Es ascendente Bien Es ascendente Un trabajo de posicionamiento Hay que buscar uno De la tendencia De Danilo Para que diga No explique bien Si así está Correcta Porque cada quien define El concepto Pero es que Danilo No, no Ah, bueno No, no Tiene un impedimento Ahora mismo No, no Pero para eso Hay que modificar La constitución Pero este es nuestro gobierno Y lo estamos defendiendo Ah, pero claro que sí Pero la constitución Se puede modificar Usted sabe que sí No, no La constitución Claro que se puede modificar Ya van 39 veces Que lo han modificado Y 32 para la elección 39 veces Más una 40 No importa Pero no creo Que el ambiente En este momento Sea el más propicio Eso es otra cosa No creo Está bien La prudencia dice que no Eso es Baltasar, gracias Exactamente Licenciado José Luis Cosme Diputado por la provincia María Trinidad Sánchez Nahua Por el partido De la liberación dominicana Nos acompañó El día de hoy Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Hacemos una pausa No se vayan Gracias a ustedes Hacemos una pausa Gracias a ustedes Hacemos una pausa